¿Puede el Barça todavía ganar la Liga o ya mejor nos vamos despidiendo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos de plantear el resto del torneo? La verdad es que queda un mundo de torneo y ¿qué es lo que debería hacer el Barça? ¿Cómo nos deberíamos de enfocar para la Liga? Venga, intro y lo platicamos. Ahora gente, ¿cómo están? Y sí, tenemos que platicar de la Liga porque Xa Fernández tiene un problemón. Ahora Xa Fernández, después de lo que ha perdido el Barça, después de lo que hemos hecho, nos tenemos que voltear a ver y decimos, uff, entonces ¿qué hacemos ahora con la Liga? ¿Peleamos por la Liga? ¿No peleamos por la Liga? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque al final todos estamos pensando en lo mismo. Todos estamos viéndonos a la cara y decimos, uff, es que ahora ¿qué problemón nos metimos a hacer? ¿Qué problemón hicimos ahorita? Y es que si el Girona y el Real Madrid ganan sus respectivos partidos, nos pondríamos creo que a 7 puntos o a 8 puntos del Real Madrid y a 9 del Girona. Entonces ya es una diferencia bastante importante contra los dos equipos o con los dos equipos. Aunque es verdad que tenemos un partido pendiente con los dos, tanto con el Madrid como con el Girona, pero ya es una diferencia de puntos bastante elevada. También es verdad que faltan muchísimos partidos, entonces a partir de ahí, oye, a lo mejor el Barça es capaz de dar la vuelta o de dar la vuelta a la estación o de mejorar o no sé. Creo que lo que tiene que hacer el Barça es olvidarse de la liga, pero no olvidarse en el sentido de que bueno, ya no voy a ser campeón, me da exactamente igual. No, creo que ahora lo que tiene que hacer el Barça es pensar partido por partido y tiene que pensar, tenemos que volver a ganar en hambre, tenemos que volver a sentir esa sensación de hambre y volver a sentirnos tan superiores al rival, que juguemos tan bien al rival, que digamos, este partido lo voy a golear, este partido lo voy a golear. Creo que el Barça también tiene en los jugadores problema mental, en el sentido que decimos, bueno, vamos a sacar los tres puntos. No, 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 no hay que equivocarnos, no hay que bajar la tabla de medir o la jabarra, pues. Aquí el Barça no estamos para ganar, no estamos para sacar los tres puntos. Aquí en el Barça, como lo ha dicho Xavi Hernández, es el equipo más exigente del mundo y nos vamos a seguir exigiendo. Aquí nada de que, ay, bueno, a ver si sacamos los tres puntos contra el Almería o contra el Valencia. No, no, no nos equivoquemos. Y Xavi Hernández estoy 100% seguro que es el primero que va a tener muchísima autoexigencia para el Barça. Ven, ves el primero Xavi Hernández que los va a apretar porque en el Barça no me sirven los tres puntos, ¿eh? No me sirven, me da exactamente igual que estemos a 72 puntos del Real Madrid y 87 del Girona. El Barça tiene que empezar una vez, bueno, tenemos el último partido de la Liga contra el Almería el miércoles, antes de ser el parón de diciembre. Qué bueno que sea el parón, que los jodores se vayan con sus familias, que se vayan de vacaciones, me parece perfecto. Y una vez que regresen, y una vez que regresen, quiero a todos los jodores mentalizados para dejarse de, vamos a ver si sacamos los tres puntos. Los tres puntos son importantísimos. A ver, ya está. La cantidad de puntos al final ahorita no importa. Ahorita tenemos que sacar muy buen resultado, tenemos que sacar, me refiero a muy buen resultado, en muy buen juego, tenemos que volver a tener goleadas y a partir de ahí empezar a generar ese momentum. Oye, y a lo mejor después de ganar 10 partidos, a lo mejor te les acercas un par de puntos, los empiezas a apretar, los pones nerviosos. Pero primero, lo que tiene que hacer del Barça es golear, jugar de maravilla los próximos 10 partidos. Eso es lo que tiene que hacer el Barça ahora. Y ahorita vamos a repasar el calendario. Pero tenemos que dejarnos, tenemos que olvidarnos de, ¿podrá el Barça ganar la Liga? ¿Podrá el Barça no? ¿Quedamos? ¿Cuántos puntos nos quedaremos del Girona del Real Madrid? Olvidémonos de esas tonterías. Enfoquémonos solamente en lo que podemos controlar nosotros, que es el Barça. Nosotros solamente podemos enfocarnos en nosotros mismos. Tenemos que empezar a pensar cuánto le vamos a, cómo le vamos a hacer para que nuestros jugadores empiecen a meter 4-0 todos los partidos, 5-0 todos los partidos. Hay que tener esa hambre otra vez. Esa hambre de poder, metemos uno y agarramos el balón y vamos por el segundo, por el tercero, por el cuarto, por el quinto. Empezar a crear muchísimas más ocasiones. Hay que exigirle más a muchísimos futbolistas. Hay que, especialmente a nuestros delanteros. Oye, Rafinha, yo lo he defendido porque es verdad que aunque no le mete gola a nadie, por lo menos es un tipo que se deja la vida, se deja la piel, mete muy buenos pases. Para mí lo que le hace falta a Rafinha es un tipo que la sepa meter porque la cantidad de balones que mete Rafinha también son muy buenas. Entonces también hay que darle mérito a Rafinha, pero hay que exigirle más. Hay que decirle, Rafinha, no le tengas miedo al arco. No te desmarques mal. Empieza a correr hacia la portería. No corras en contra de la portería. Que no te dé miedo rematar. Entiendo que a lo mejor no sea tu calidad o tu cualidad más fuerte o más importante, pero no le tengas miedo a rematar. No le tengas miedo a la portería. Tienes que ir a ganar. Tenemos que ir a ganar el partido. Rafinha, confiamos en ti. Entonces, en los próximos 10 partidos del Barça, literalmente, el Barça tiene que, tenemos que hacer todo para ganar y golear los partidos. Ahorita les voy a poner, y bueno, ya se lo estaba poniendo el spoiler, les voy a poner los próximos 10 partidos del Barça. Ni los he visto, ni me interesa. Pero los próximos 10 partidos del Barça, una vez que empecemos después del parón, es que el Barça los tiene que ganar y los tenemos que ganar por goleada. Aquí ya no me sirve de, bueno, le ganamos 1 a 0. Me da exactamente igual que sean rivales complicadísimos. El Barça tiene que volver a golear. El Barça tiene que volverse a sentir equipo poderoso. Que no somos el Levante, que no somos el Getafe para ganar partidos. No, ganamos 1 a 0. Ganamos 2 a 1. Bueno, yo ya voy a empezar a criticar fuertemente a mis delanteros si no meten más de 3 o 4 partidos. Porque oportunidades las tienen. Y si no generamos oportunidades, entonces ya yo vendré yo y le diré, oye Xavi, tenemos que mejorar muchísimo en las oportunidades que queremos. No puede ser posible que no creamos ningún tipo de oportunidad. Pero es que los expected goals, ustedes pueden repasar esa famosa estadística. Y es que en la mayoría de los partidos, el Barça tiene 3 o 4 expected goals por partido. De hecho, somos el rival, el equipo en toda Europa que más ocasiones clara falla. Entonces, ya tenemos que dejarnos de esa tontería. Nuestros delanteros tienen que volver a sentirse importantes, tienen que volver a sentirse no importantes, poderosos, los mejores. Y a partir de ahí que empiecen a crecer. Entonces, venga, vamos a repasar los próximos 10 partidos que tiene el Barça después de ese parón de selecciones. Entonces, sí, jugamos contra el Almería el miércoles. Yo espero que sea un partido que ganemos fácilmente para que por lo menos nos podamos ir con buen sabor de boca al parón del Mundial. Luego jugamos contra el América el 21 de diciembre. Y venga, a partir de aquí, partido complicadísimo contra Las Palmas en casa de Las Palmas. Partido que nos va a costar mucho trabajo. Partido que va a ser un rival muy complicado, pero otra vez. Me da exactamente igual que sean Las Palmas. Tenemos que regresar fuerte y tenemos que meterles cuatro goles. Luego aquí en la Copa del Rey también los tenemos que golear aunque juegue el Barça B. Me da exactamente igual. Tenemos que ganar este partido. Luego se vendría la Supercopa de España donde el Barça obligado, obligado a jugar de maravilla y a ganar este título porque sería el primer título del Barça. Nos daría muchísima confianza y creo que es importantísimo este año ganar este título. Especialmente si queremos que Xaver Hernández siga la próxima temporada. Luego tenemos al Betis en casa del Betis. Entonces también rival complicado, pero rival donde también le tenemos que meter cuatro o tres goles para pasarle por encima, para demostrar que el Barça está de regreso. Contra el Villarreal en casa. Aquí tres cuartos de lo mismo. El Villarreal es un rival que no es tan fuerte o que no ha estado tan fuerte a comparación de otras temporadas. tenemos que meterle cuatro goles. O sea, son en casa tres cuartos de lo mismo. A la vez en casa y a la vez tres cuartos de lo mismo. Y al Granada tres cuartos de lo mismo hay que golearlo. Entonces en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, bueno, más la posible final que podemos llegar de la Supercopa, nueve partidos. Venga, va, este último contra el Getafe en nuestra casa. O perdón, contra el Celta de Vigo sería. Hay que golear esos partidos. Son partidos que son la mayoría asequibles, alguno que otro complicado como contra el Betis, pero ya me da exactamente igual. Me da igual que sea el Betis, me da igual el equipo que sea y me da igual la liga ya. Ahora lo que quiero es que el Barça cada partido lo gane tres o cuatro o cero que demostramos otra vez nuestra podería. Poderío, oye, si nos alcanza para ganar la liga, espectacular. Si no, bueno, ya está. Por lo menos podremos decir, bueno, por lo menos ya no quedó en nosotros. Es verdad que jugamos la primera temporada horrible o la primera parte de la temporada horrible, pero por lo menos la segunda parte de la temporada jugamos de maravilla y por lo menos salvamos un poquito algunos resultados. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro donde hablo por las tres razones por las cuales para mí Xavi Hernández, aunque no gane la liga, debería de quedarse como entrenador del Barça. Vayan a verlo porque está muy bueno. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.